ahora pero como apareciste antes y aparece aquí en la gomera los chorros de fina parece mentira que vengas ahora los chorros de fina a conocerme cuando yo los chorros de fina me estoy dando de conocido ya hace 20 años en los chorros de fina fueron 20 años y ahí está la gente mi público está por allí por aquella zona puede dirigirte a ellos y hablar también yo con ellos ya estuve 20 años y esto lo pongo como referencia a los chorros de fina en la gomera no tienen otro sitio sino que este sitio y puedo garantizar que durante 20 años por los chorros de fina han pasado cientos y miles de personas pues casi todos ellos me han conocido a mí yo soy el que sirvo en la gomera en los chorros de fina no sé si te escucharán porque están los chorros bueno aquí tenemos quiero escucharte más a ti que a los chorros y nada ya que estamos vamos hay que más que hable de su experiencia de fina de todo lo que ha habido este maestro y de aquí ya que estamos gustaría proponer que ya se debe a este hombre el conocimiento que se merece dígalo 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 lo que yo voy diciendo creo que este hombre ya se me hace un reconocimiento una atención que lleva 30 años luchando yo me gustaría que se le diera por fin esa atención esto me puede aportar muchísimo a la educación no sólo el tema del silbo gomero del andar silbando para gracia a este hombre y en parte a mí porque él me enseñó a mí yo le daba a conocer su saber un montón de gente dice que sí pues habla silbando con otras palabras otros términos indirectamente pero por conveniente o no interese no lo dice por eso me gustaría que a este hombre se vean por fin la atención que se merece porque para mí señores para mí es como tener a nikola tesla me están viendo es que para cambiar de vista no me siento raro no mira a ver si ves una rubia que estoy viendo yo búscala por ahí entre todos ellos a ver si la ves es que hay una cuanta lo que está mirando el mismo mira la rubia allí detrás de la cámara es difícil de ver es difícil las guapas se esconden normalmente es que son piñas las jodidas mira que no había que presumir su belleza entonces señores que eso me gustaría que a este hombre se le da la atención que se merece porque para mí es como tener a nikola tesla a dices van go a dan stalker y a otros grandes de la historia vives lo que hace eso de esas personas cuando tuvieron su historia resulta que no tienen una vida digna digamos resulta que lo que lo explotan son otras personas porque en vida no tuvieron el consiento que se merecían me gustaría que esa parte de la historia se borrase y con este hombre que para mí uno de esa gente se le hiciera eso no sé si estáis de acuerdo conmigo pero creo que nos merecemos una oportunidad de debatir esto ¿verdad señores? ¿verdad con gobierno de Canarias? ¿verdad con el Parlamento Europeo? Inesco, quiero que nos merecemos eso sobre todo este hombre bueno y no solo ya lo que se merece este hombre que es el otro no es el que él señalaba es el otro que también merece es decir ¿por qué una persona que viene de otra isla ¿por qué en tan poco tiempo es capaz de hablar perfectamente como hablaban mis abuelos y como hablaban los anteriores gomeros, antiguos gomeros? ¿por qué él lo habla en tres meses correctamente con todas las letras del abecedario? ¿por qué en la gomera no se oye hablar silbando? eso ya no es para que me lo respondáis a ustedes sino para que simplemente con el hecho de que vayáis a visitar la isla y vos lo preguntéis ¿por qué en la gomera no se escucha hablar silbando cuando llevan 20 años algunos personajes dándose y dando a entender o engañando y sin conocer? porque a lo mejor no conocen que es lo que tienen que enseñar y a lo mejor les vale con engañarles con un pi y con un pipa o no sé qué pero no, yo después de tantos años en el camino se me dejó gestionar llegué a pensar a lo mejor yo estoy equivocado a lo mejor yo no valgo para enseñar estas cosas porque porque lo mío no es cierto ni es correcto ni tiene pies ni cabeza pues sí yo creo que tiene pies y cabeza igual que mi amigo mi amigo fue el que el que cogió las palabras como verdaderas las pasó por la maquinita y expuso un sumo como los gomeros no dan entonces claro también es decir ¿por qué viene un señor de otra isla a la gomera a barrar la cara a presentarse a decir las cosas como son y los gomeros dónde están? dónde están los gomeros que defienden y que dicen yo soy el que sí digo y defendiéndolo 20 años aunque ustedes no me lo agradecen pero yo lo defiendo 20 años porque mi palabra es mi honor y antes que yo la tuve mi abuelo que fue el que me educó para ser correcto a la hora de decir las cosas y entonces lo que quiero decir correctamente todas aquellas personas que visitaron estos chorros aquí que vinieron a beber el agua de la suerte o de la mentira que unos ciertos españoles se han inventado para vender los chorros o para que vengan los alemanes a cargar botellas de agua y llevárselas y hasta para venderla los alemanes vienen y cargan botellas la llevan y la venden y al gomeros el agua no se la dan de aquí se la dan de otro sitio y se la venden también a los gomeros gratis para los extranjeros y a vendérselas a los gomeros qué te parece bueno pues lo mismo pasa con el lenguaje ha sido un negro mercado un sucio mercado un mercado de guantes blancos a los que todavía no les ha caído porque aquí los pájaros carroñeros ya no existen de que se quitaron la ganadería del monte quitaron cabras del monte ovejas del monte y vacas y burros y los animales que quitaron de la gomera ya no vienen los animales carroñeros que habían antes ahora los carroñeros no son tan animales porque porque trabajan en la institución y en el ayuntamiento entonces ya no son tan animales bueno vamos a dejar los animales y vamos a hacer un estudio con los alemanes si a ver si estos alemanes van con lo cierto que es lo que hablo yo y lo que mi compañero lucha y defiende lo cierto del hablar silbando de los gomeros aquello que durante 20 años mientras que yo era callado y era censurado ustedes aprovecharon para hacer grande la mentira tenemos una oportunidad que nos la ofrece una universidad alemania para llevar nuevos estudios al caso al cabo a la defensa del habla del gomero bueno señores a eso estamos no nos dan la oportunidad de decir la verdad pues por eso estamos por eso y por eso vienen de otro país a buscarnos porque la verdad también importa gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias gracias